Estos son los principales títulos del diario ABC Color del martes 28 de abril de 2009. Franco le pide a Chávez que no sea imperialista. El vicepresidente de la república dijo que suele escuchar los discursos de Hugo Chávez contra el imperialismo y que en ese sentido le pide al mandatario venezolano que no pretenda ser imperialista con el Paraguay. Le llaman poderosamente la atención la enorme deuda acumulada con PDVSA, las altas tasas de interés y la injerencia en Petro Par. Federico Franco anunció que pedirá informes al poder ejecutivo. Mientras tanto siguen saliendo a luz contradicciones, ocultamientos y mentiras en el caso. Paz y límites definitivos con Bolivia. Evo Morales y Fernando Lugo se saludan efusivamente en la Casa Rosada luego de recibir de manos de la presidenta argentina Cristina Kirchner los documentos oficiales de demarcación definitiva de límites entre Bolivia y Paraguay a 74 años de la paz del Chaco. Movilización mundial para evitar una pandemia de gripe porcina. En el país rige alerta nacional. Pancartas anónimas contra Lugo en la capital. IPS es dueño del 0.5% del territorio nacional. Marcha segundo proceso judicial de filiación contra el primer mandatario. Si plazos se cumplen y antes no reconoce paternidad, juicio duraría unos tres meses. Información de portada. Lugo y Evo Morales rechazan militarismo e intervencionismo. Los presidentes de Paraguay y Bolivia coincidieron en que la guerra del Chaco fue alentada por apetencias externas. Afirmaron que sus gobiernos renuncian al militarismo y al intervencionismo. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título No esperar el cambio para empezar a cambiar. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, Feprinco lamenta la falta de respuesta de parte del fisco. Esperan una decisión sobre pago fraccionado y anticipo de renta. En deportes, Libertad enfrenta a San Luis a las 20.50 en Luque. Acompañan al ejemplar el fascículo 2 de Ñendure IT, el suplemento motor, el ABC escolar y la lámina gigante doble.